Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Amor Amor Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es todo el lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Vete, pita, bailar con Juanaco Swin ¿Quieres bailar esta noche? ¿Cómo dice? Vamos a Noa, 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 no vamos a bailar Vamos a Noa, 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 no, noa, 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 no,a no vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es solo lugar del ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Te invito a bailar con buena cocina Mamacita sabrosa Yo tengo un recuerdo grato Aquí clavado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí clavado en mi mente Y no lo puedo dolar Ay, por mucho que lo intente Y no lo puedo dolar Ay, por mucho que lo intente A una linda muchachita Yo le di todo mi amor A una linda muchachita Yo le di todo mi amor Yo le di toda mi vida Le entregué mi corazón Yo le di toda mi vida Le entregué mi corazón Donde dejé mi cariño Donde dejé mi querer Donde dejé mi cariño Donde dejé mi querer A Playa Blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser A Playa Blanca quiero volver A Playa Blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Yo tengo un recuerdo grato Aquí clavado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí clavado en mi mente Y no lo puedo dolar Ay, por mucho que lo intente Yo no lo puedo dolar Ay, por mucho que lo intente A una linda muchachita Yo le di todo mi amor A una linda muchachita Yo le di todo mi amor A Playa Blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser A playa blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Fernando mi buen amigo Fernando mi buen amigo Era un sastre de respeto Y ahora que ya está viejo Y ahora que está acabado Ni le pelan el pescueso En todos los operarios Que don Fernando tenia Salió en el incuenazo Se hacía cuatro chaquetas Se hacía cuatro chaquetas Sin que nadie le ayudara Cuatro chaquetas al día Se volaba el incuenazo Cuatro chaquetas al día Sin que nadie le ayudara Cuatro chaquetas al día Se volaba el incuenazo Cuatro chaquetas al día Sin que nadie le ayudara Que bárbaro, Carlitos Que desastre Un guanaco swing Fernando hacía camisas También hacía pantalones Y eso a él no le gustaba Porque lo que más quería Y lo que más le abordaba Era un ser solo chaquetas De todos los operarios Que don Fernando tenia Salió en el incuenazo Se hacía cuatro chaquetas Se hacía cuatro chaquetas Sin que nadie le ayudara Cuatro chaquetas al día ¡Cuatro chaquetas al día! Cuatro chaquetas al día Sin que nadie le ayudara Cuatro chaquetas al día Se volaba el incuenazo Cuatro chaquetas al día Sin que nadie le ayudara ¡Venga, violín! ¡Jaime! ¡Qué mala! Cuatro chaquetas al día, se volaba el hijo de Nando Cuatro chaquetas al día, sin que nadie le ayudara Cuatro chaquetas al día, se volaba el hijo de Nando Cuatro chaquetas al día, sin que nadie le ayudara ¡Suscríbete!